hey qué paga chavales en el vídeo de hoy con las mejores evoluciones que se pueden hacer en el fx 24 y es que mirar la carta calle la miniatura mira de este mes con una carta increíble que puede jugar de mc mcd y defensa central este bice con 92 en ritmo 94 en defensa y 99 en físico aparte que un jugador muy alto quién se lo va a regatear y un king que la verdad es muy buena carta con 95 En defensa Vamos a empezar ya con el vídeo Pero antes que nada, dadle a me gusta Y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo De este estilo La primera carta que la verdad que tiene muy buena Evo Es Casales Tenemos un defensa que tenemos la carta de oro Teneis abajo en la descripción Los créditos donde sacan las fotos de Twitter Os tenéis que pillar la carta de oro Meterlo en la Evo De la serie A, completar la Evo En nivel 1, en nivel 2 Y en nivel 3 no lo completéis No es como otra Evo que hay que completarlo Pero no reclamarlo, no Ah, la Evo nivel 1, nivel 2 Y cuando esté en el nivel 3 no la haga Déjala que caduque la Evo Metes a Casales en la Evo De pase incisivo maestro Ya lo puedes reclamar Y luego en la de defensa supremo Y tenéis un Casales con mapase plus Interceptor plus Que son los dos mejores playstyle defensivos Y pase al hueco plus Y esta estadística que son 92 en ritmo 95 en defensa Y 86 en físico para Casales Italiano de Asteria Tiene muy buena química Seguimos con Posh Que tenemos que hacer lo mismo Que Casales Pilláis la carta de oro Y lo metéis en la Evo De la Asteria Hasta el nivel 2 No hagáis el nivel 3 Hacéis nivel 1, nivel 2 Nivel 3 no lo hagáis Dejadlo que caduque Luego la Evo de pase incisivo maestro Y luego en la Evo de defensa supremo Tenemos los mismos playstyle Mapase plus Interceptor plus Eso ya es que in game Va a defender muy bien Son mis playstyle favoritos defensivos del juego 93 en ritmo 96 en defensa Una cosa increíble 96 en defensa con mapase Y también tiene interceptor Este tío Defensivamente va a ser Bandai Totti Y 82 en físico Para Posh Que te puedes jugar De la cara de derecho Carrilero de derecho Y defensa internal Sinceramente Es una cartaza Y si tenéis muy buenas defensas A la banda O que tenéis muy buenas bandas Ponerlo de defensa central Tenemos a Brandt Tenéis que pillaros La carta If De 86 de media Meterlo En la Evo De Torch local Es una Evo que hay en la F-24 Torch local Lo hacía hasta el nivel 2 No hagáis hasta el nivel 3 Hasta el nivel 2 Hacéis nivel 1 Nivel 2 El nivel 3 No lo completéis Dejáis que caduque En la Evo de Baran Y una vez tengáis a Baran Torch local Hasta el nivel 2 caducado Lo metéis en la Evo De defensa supremo Tenéis un Baran Con 94 de media Mapase Plus Interceptor Plus Y regate Habil Plus 90 en ritmo 93 en defensa Y 87 en físico Para Rafael Baran Muy buena velocidad punta Muy buena defensa Salto increíble Baran que es un jugador Además bastante alto Y con estos números Con Mapase Interceptor Que son jugadores Que van a ir muy bien En game Tenemos por aquí La siguiente carta Tenemos a Endika Que es que mirad las cartas Mirad la estadística Y Endika Ahora que estoy viendo Endika Es de los peores jugadores Con estadística del vídeo Mapase Plus Interceptor Plus Pasar hueco Plus Como las primeras Evo del vídeo Os pilláis en Endika de Oro Costa de Marfil Serie A La química buena De la Roma Podéis untarlo Con un Malling Touch Malling Pidáis la carta de Oro Evo de la Serie A Hasta el nivel 2 Luego Pase incisivo Maestro Y luego Defensa supremo Indica que es un jugador También bastante alto Bastante físico 92 en ritmo Muy buen pase Eso sí Por la Evo de Paci Incisivo Tiene 88 en pase 92 en defensa Y 86 en físico Para Endika Me parece una carta increíble Esta carta Endika ¿Verdad? Hay muy buenas cartas En este vídeo Tenemos por aquí también A Marquinhos Marquinhos aquí lo tenemos Tienes que hacer La Llegaros la carta de oro Toss local Hasta el nivel 2 Y luego Defensa supremo Os enredeos un ritmo Para Marquinhos 95 en defensa Os enredeos un físico Playtime Nada más que tiene 2 No tiene 3 Pero son Interceptor Plus Y Regate Avid Plus Regate Avid Para un defensa no sirve Pero Os enredeos un ritmo 95 en defensa 87 en físico Este Marquinhos Tiene una carta Increíble Para Marquinhos Pasamos con King Os pide la carta Héroe La básica La de 86 de media La héroe básica Lo metéis like De Toss local Hasta el nivel 2 No hagan nivel 3 Nivel 2 Y defensa supremo Mapas Y Plus Interceptor Plus Regate Avid Plus Triple Blade Type Plus 90 en ritmo 95 en defensa 87 en físico Estamos viendo Unas cartas Que de verdad Son una locura De cartas Y Tenemos más cartas todavía Tenemos más cartas todavía Ya habéis visto Que al principio del vídeo Avión también Se ha ido un bíceps Pues tenemos por aquí A TAMESE Que TAMESE Tenéis chipeado La EVO De Osenel 3 Media Que TAMESE Este año Tiene bastantes evoluciones Yo me hice una evolución Moment de TAMESE Moment no Radioactiva De TAMESE Bastante tiempo Y sigue sacando evoluciones Os pideis TAMESE EVO El IF TAMESE IF La carta se te queda en EVO Pero os pideis TAMESE IF Lo metéis En la evolución De la serie A Hasta el nivel 2 Completéis nivel 1 Nivel 2 Dejáis que caduque Y luego metéis a TAMESE Pero no es el mejor Tengo por aquí A un bíceps Que este no es el bíceps De la miniatura Hay 2 bíceps Que en este vídeo Este no es el de la miniatura Aquí tenemos a este bíceps Que tenéis que tiraros El IF De media O 63 Meterlo En la EVO De toda la serie Hasta el nivel 2 Dejadlo que caduque Y meterlo en la EVO De maestro De pase incisivo 94 de media 93 en ritmo 71 en tiros 81 en paso 86 en regate 94 en defensa 93 en físico Más pase plus Centro plus Y pasa al hueco plus Pero este no es el bíceps De la miniatura Porque el de la miniatura Si que es mejor El bíceps de la miniatura Si que es mejor Que es este Os tenéis que pichar El IF De 87 de media Meterlo en la EVO De maestro De pase incisivo Que te queda Ese bíceps Y completarlo entero No tenéis que dejarlo Que caduque Ni nada Completarlo entero Y luego Defensa supremo Que tenéis un bíceps Con 95 de media Infranqueable plus No tiene más pase Pero tiene infranqueable Que es muy buen playstyle Interceptor plus Y pasa al hueco plus 92 en ritmo 69 en tiros 84 en pase 98 en regate 94 en defensa Ya lo has escuchado 99 en físico Y chavales Estas son las mejores evoluciones Que pasará la miniatura Desde el 24 Dadle a gustar el vídeo Suscribiros al canal Y comentadme en los comentarios Que carta os vaya con ustedes Hasta la próxima chavales Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!